Si tú con esa boquita ya me tienes el mobao, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Chicas y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lorena de Mis Pequeños Secretos y, bueno, pues hoy os vengo de hablar sobre, tan tan lo que veis aquí, bueno, si no lo veis, yo os lo acerco. Ya sabéis que soy embajadora de la marca Alma Secret y, bueno, pues hoy os vengo a hablar de los champús, ¿vale? Muy importante los formatos que tenemos. Porque he querido hacer este vídeo para hablaros de los champús, porque, bueno, ya sabéis, para mí, por ejemplo, el cabello es mi punto más débil. Siempre he tenido problemas, un pelo, bueno, pues muy fino, poquita cosa, se me caía mucho, de... Bueno, pues que he tenido. Tuve en mi juventud, bueno, hay que todavía ser joven, ¿eh? Pero, bueno, con 16 años sufrí, bueno, antes, sufrí de alopecia. Lo he pasado, lo pasé muy, muy, muy mal. Porque yo tuve parte de pérdida en este lado del cabello, estuve con dermatólogos, estuve mucho tiempo con tratamiento, muchísimo, me pinchaban en la cabeza, ¿sí? Me acompañaba mi madre, mira, os voy a contar una cosa, mira, es que todavía me acuerdo de eso. Yo iba a Madrid, ¿no? A un dermatólogo, pues cerca de Plaza Castilla. No sé si seguirá estando. Es que, mira, cada vez que me acuerdo, bueno, pues yo tenía que ir al principio muy seguido, ¿no? Pues me acompañaba mi madre. Y en una de estas, porque cada semana era diferente, ¿no? Entonces hubo un momento, mira, nos entró la risa, porque hubo un haber en el que me tenía que pinchar la cabeza, ¿no? Pero es que era muy gracioso, porque te pinchaban y empezaban a hacerte así en el pelo. Y luego te ponían una toalla. Mira, mi madre y yo nos entró una vez una risa que nos partíamos, que no podíamos más. Y es que de esa ocasión de acuerdo muchísimo. La verdad sí que es cierto que, bueno, estuve también con pastillas, hormonas masculinas. Tuve que tomarme hormonas masculinas femeninas, con anticonceptivos, ¿no? Todo eso un poco para regular. Ya sabéis que tengo a mi peluquera particular. De aquí le mando un besito a Valeria, Valeria Costa, que es de Acuadera Peluqueros, que está en Madrid. Y ya sabéis que, bueno, yo gracias a ella la conocí después de ser mamá. Yo tenía el pelo fatal durante el marazo, súper bien. Pero luego después, entre que no tenía volumen, no tenía brillo, o sea, cuerpo, no tenía absolutamente nada. O sea, SOS. Y fue gracias a ella conocerla ya son casi seis años. Ya dentro de poquito hace seis años. Y la verdad es que gracias a ella, bueno, pues me ha mejorado muchísimo, me ayudó mucho a cómo cuidarme el cabello, que es tan importante. Por eso os digo que yo facial, corporal, perfecto, pero yo el cabello siempre he tenido problemas. Nunca he encontrado un shampoo adecuado a mi cabello. Y mi cuero cabelludo, que aquí vamos a diferenciar dos cosas que son también muy importantes. Y yo tengo el cuero cabelludo, mi cuero cabelludo es como mi tipo de piel, o sea, y luego está el cabello. Pero costó, ¿eh? Costó acostumbrarme a diferenciar a qué productos utilizar, qué productos no. Y de la importancia en la que quiero explicaros y daros un poquito a conocer mucho más los shampoos de Alma Secret. Ya sabes, bueno, yo llevo con Alma desde septiembre del 2019. Bueno, pues cada día aprendemos una cosa nueva, ¿no? Y para mí, bueno, pues ahora mismo el Sica cae en formato sólido y el líquido, porque yo mezclo y ahora os explicaré después por qué. La verdad es que de momento a rajatabla lo mantengo así. Por eso que os venía. Al final, el cabello suele ser una de las partes, antes era más olvidada, ahora no, porque ponemos mucho hincapié en qué productos utilizamos. Nosotros buscamos soluciones a problemas y, bueno, pues hoy os quería venir a hablar sobre los diferentes que tenemos. En este caso, bueno, pues son tres. Bueno, que al final dos es de lo mismo, pero el formato cambia. Y el de la parte de peques o para tener cabello seco, ahora os lo explico. Muy poquito tiempo lleva el Sica cae sólido, ¿vale? Porque yo al principio cuando probé y vengo a hablar, primero os voy a hablar mucho mejor del líquido, porque es el primero, ¿no? Que directamente que probé. Como os decía, el Sica cae líquido está indicado, a ver, para todo tipo de cabellos, por supuesto, pero incido muchísimo más en cabellos con problemas de grasa, con problemas de caspa, de caída, dermatitis seborreica, que hay cada vez muchísimo más. El Sica cae, el Sica cae son unos pulvitos que lo que hace es absorber la grasa. Yo creo que alguna vez sí os he hablado. No os he hablado específicamente, pero sí que os he hablado yo. Ese es el que uso y, como os digo, que utilizo la mezcla. El Sica cae, el líquido, bueno, no lleva sulfatos. Nos va a eso, a equilibrar, a purificar, a controlar la grasa, también a que se nos caiga menos el cabello, a fortalecer la raíz, que es muy importante para que nos crezca sano el cabello. A ver, el pelo tiene un ciclo de vida. Entonces, el problema es que se nos tapó en el cuero cabelludo. Si no se nos tapó en el cuero cabelludo, yo creo que, cabelludo, por Dios, yo creo que alguna vez lo he dicho. Es un problema. Y a mí me ha pasado. En épocas así como de estrés, un poco de ansiedad, y lo he visto, se me taponó, hace mucho ya, mucho tiempo, se me taponó lo que es el poro. Y, claro, a ver, el pelo que está afuera no termina de caerse y el pelo que está adentro tampoco te hace crecer. Entonces, en el momento en el que cuanto más tiempo esté el poro taponado, ¿qué provocas? Por eso os digo que el pelo tiene un ciclo de vida. O sea, el pelo que se nos cae es porque otro está creciendo. Entonces, si eso lo tenemos taponado, ni crece el que está debajo, ni el que está afuera. Se cae y en el momento en el que se caiga, el otro ya ha perdido su vida y se vuelve a caer. Y puede provocar alopecia y pérdida de pelo. Por eso os digo, yo el de secaca y el líquido hacen muy poquita espuma. A mí me gusta mucho esa sensación, que no quiere decir que te limpien mucho más, pero me gusta, no sé. Es porque me gusta, más bien es por eso. Entonces, lo que hago es que mezclo. Yo primero me limpio con el secaca y el líquido y luego termino con el sol. Y hay gente que lo hace al revés. Pero bueno, eso ya es por gustos. Cedro, limón, lavanda, siempre me digo, eso, espirulina, capuchina, bueno, pues, como os digo, menta. Son ingredientes purificantes, equilibrantes, que nos van a ayudar a tener, pues eso, ese control del cabello. Apto para, pues como os decía, ¿no? Apto para todo tipo de cabellos, pero inicialmente y más indicado para este tipo de cabello. Te va a dejar el pelo, pues eso, mucho más luminoso, más bonito. Yo siempre al principio recomiendo utilizarlo mucho más a menudo. Tened en cuenta que hay, seguro que muchos de vosotros utilizáis champús de supermercado, otro tipo de ingredientes. No estés acostumbrados a lo mejor a una cosmética natural, ingredientes que sean, en este caso, pues 100% naturales. Al principio te puede dar sensación de que o no te está haciendo nada, o se te reseca un poquito el cabello. Yo como digo, el pelo se tiene que desintoxicar, detoxificar, o sea, limpiar todo lo anterior para que pueda penetrar y hacer más efectivo una vez usándolo con el líquido. Yo estoy encantada y llevo ya muchísimo, muchísimo tiempo. Yo antes de, sí, antes de meterme con alma ya lo había probado y ahora, bueno, pues se ha convertido en el que no quiero, a veces es el que único que uso. Solo uso los dos y la verdad es que muy, muy bien. Bueno, tanto, como os digo, como no lleva sulfatos, cuando tú te haces un tratamiento después de queratina, alisado brasileño, un montón de tratamientos, es necesario no utilizar productos que lleven sulfatos. Bueno, pues este sin ningún problema. Cabellos teñidos no altera, perfectamente se puede. Yo lo que hago es que recomiendo cepillar el cabello y es muy importante antes de lavarnos el cabello. Activamos la circulación. Entonces estás dos o tres minutitos cepillándolo el cabello y luego ya nos lavamos. Llevo mascarilla y acondicionador y todo, luego lo hago dentro de la ducha y, y para aclarar, me he de hacer así, que nos empezamos a enrollar y a liar el pelo. Luego yo me cepillo dentro. Se rompe mucho menos. Entonces, y ya aprovechamos porque luego se nos enreda, luego nos ponemos la toalla, se nos enmaraña el pelo y tiende a romperse. Entonces, bueno, pues son consejitos que doyis, que seguro que si no conocéis, bueno, pues ya los tenéis. Con dado, menta romero, capuchina, limón, eso nos ayuda, bueno, pues son ingredientes purificantes, activan la circulación, fortalecen el cabello y lo que también les ayuda a su crecimiento. Y luego, bueno, pues el aceite de coco, el de jojoba, bueno, pues nos ayuda a restaurar la fibra capilar. Así que me parece muy, muy interesante y si no lo habéis probado, pues, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, pues me lo decís directamente, que como embajadora, pues también tengo precios, precio especial. Y como os decía, lo podéis utilizar todos los días, no hay ningún problema, pero a medida que lo vayas usando, vais ahí notando que no es necesario que te lo laves todos los días, lo vas a poder espaciar en el tiempo. A ver si eres una persona que hace ese ejercicio todos los días, pues lógico y normal, porque sudas, te lo tienes que lavar. Pero bueno, ya a lo mejor que se acerca el verano, que sudamos mucho, y más por el tema que se nos nota la grasa aquí arriba. Yo lo que hago es que para dormir me pongo un moño y así se me ensucia lo menos posible. Pero aquí os lo dejo. Cualquier información, por lo que sea, también me podéis escribir. Que como ya sabéis que en el cuadro de comentarios os dejo todas mis redes sociales y mi correo, lo podéis hacer perfectamente. Os enseño el Shikakai sólido que viene en esta cajita para que lo tengáis. Y viene, bueno, pues instrucciones de uso, ¿no? Pues que primero viene que humedecer el pelo, luego pues que nos ponemos a aplicar, nos aplicamos el shampoo en el cabello mojado, bueno, pues frotamos, enjuagamos y al final, bueno, pues tienes el cabello muy limpio. Yo, yo lo que hago, bueno, viene en esta cajita que os lo enseño, lo empujo, es así y si os gusta, a mí me encanta. Yo cuando no, cuando siempre cojo, lo dejo guardado en el armario que me sirve como ambientador. Pero bueno, pero os lo enseño para que veáis y bueno, pues la diferencia es que está en este formato. Yo, por ejemplo, para las personas que tienen el cabello, el cabello, cabello, cabello graso, cuero cabelludo graso, recomiendo el líquido. Pero personas que tienen el cabello graso, pero un cuero cabelludo seco, recomiendo el sólido. Porque el líquido se queda un poquito corto, de ahí también porque salió, salió esa idea que se estaba pidiendo más a los que tenían el cuero cabelludo seco. Entonces, yo lo que hago es que me humedezco el cabello y dos opciones, o debajo del grifo hasta que se hace un poquito de espuma. Pero lo único, yo lo que hago es que me lo pongo directamente hasta que veo que sale en el cabello, hasta que sale y ya lo trabajo. Luego, hay que tener mucho cuidado porque los jabones sólidos yo lo dejo en una jabonera en sentido vertical. Si lo dejáis en horizontal, se os va a ir deshaciendo y al final os encontráis que os queráis sin el shampoo. Entonces, ¿te dura? Bueno, a nosotros nos está durando menos, porque mi marido está utilizando también el sólido. Y si lo utilizo yo sola, a mí me dura cuatro meses. Como lo utilizo con él, pues menos. Pero bueno, como yo también me mezclo los dos, espérate que lo voy a sacar así para que lo veáis. Que si empujo con la uña me llevo medio el shampoo. Yo mezclo los dos, pero para que lo veáis que dura muchísimo. Son 500 mililitros y el sólido son 85 gramos. A mí me resulta muy cómodo. Cuando voy de viaje, bueno, otra cosa. Bueno, viaje, ahora tampoco viajamos mucho. Pero si me lo voy a llevar ahora, por ejemplo, si me voy de vacaciones en verano, como me llevo los dos. Esto lo meto en un principio. Tengo una latita de estas de latón. Pero primero, al no usarlo, sé que me cercioro de que está seco. Lo pongo en un papel estos de vegetal y me lo llevo, ¿no? Pero llevo la cajita para luego dejarlo en formato vertical. Porque eso me pasó el año pasado en verano y me lo llevé así. Pero para que lo veáis cómo viene, la cajita. Y guardo y listo. Bueno, y por detrás ven en inglés. Pero bueno, para que lo... Los ingredientes son los mismos que en el líquido. Lo único que cambia es el formato, ¿vale? Pero que no he dicho nada más de los ingredientes porque ya lo he dicho con el líquido. Ahora vengo a enseñar que es el gel shampoo. Que este lo tenemos dentro de la línea de pieles sensibles. Yo, por ejemplo, con este es el que usa mi hijo. Lleva aceite de argán, que es muy delmo protector, regenerador. Te va a dejar, bueno, aparte de... Que te sirve tanto para el cuerpo como para el cabello. Muy suave, lleva vitamina E, lleva caléndula, lleva manzanilla. Son ingredientes muy, muy calmantes. Personas que tienen también pieles atópicas, muy, muy sensibles. Por ejemplo, para cabellos, cabellos muy, muy secos. Recomiendo el gel shampoo. Te deja muy suave el pelo. Súper, 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 súper suave. Es sedoso. Entonces yo recomiendo, recomiendo este, en este caso. Lleva sulfatos. Tampoco. Es hipoalergénico. Además, lleva un pH 5.5. En este caso, si es para las sedas a utilizar, por ejemplo, para la piel, lo puedes utilizar. Aquí en casa, yo alguna vez también me he duchado con él. Y mi hijo, sí, es el que usa y además te deja el pelo súper, bueno, muy, muy suave. A mí me gusta muchísimo. Entonces, pues digo, para cabellos secos, yo recomendaría el gel shampoo. Por ejemplo, también mi madre lo estaba utilizando. Lo que pasa es que mi madre lo tiene muy, 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 muy seco. Y bueno, siempre recomiendo luego mascarillas. Pero bueno, otro día hablaremos de las mascarillas, si os parece. Y así ya saco, saco un poco cada cosa. ¿Qué más os puedo comentar del gel shampoo? Bueno, la verdad es que es muy, muy suave, es ultra suave, porque os digo. Y la verdad es que los olores, ojalá se pudiera aquí, traspasar los olores. Pero es que me encanta, me encanta. Y luego cuando yo se lo llevo, le baño a mi peque, es que luego está hasta el rato. Ay, que bien huele. Que huele el pelo, el cuerpo y todo. Para las personas que tienen el cabello muy, muy seco, también es, la posibilidad es que lo tengan así por el uso de productos que lleven sulfatos, ¿no? Shampoos que lleven sulfatos. Eso es lo que hace es que reseque mucho la fibra y también el cuero cabelludo, se suele picar, lógico, normal. Entonces yo ahí recomiendo el gel shampoo y luego, bueno, pues aplicar las mascarillas. Bueno, ahí os dejo un poquito la explicación. Por ejemplo, como os voy a decir, tenéis el pelo teñido. Hay que intentar evitar productos que sean agresivos, ¿no? Entonces en este caso, pues se puede utilizar cualquiera de los shampoos. Eso es en función del cabello y cuero cabelludo que se tenga. Y siempre también recomiendo luego aplicar mascarilla, bueno, condicionador también, ¿no? O sea que siempre que lo recomiendo porque también os va a dejar muchísimo más, mucho mejor el pelo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que si no lo conocíais, los shampoos, bueno, pues ahora es el momento de aprovechar. Y cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis que me podéis contar, ya sea por aquí, por privado, que os atenderé perfectamente. Que muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por vuestros likes, por vuestros comentarios. De verdad que me anima muchísimo a seguir aquí haciendo más vídeos y que de verdad que es que os lo agradezco porque sois, sois un amor. Así que nada, por cierto, si no has entrado y es la primera vez que entras, pues no olvides suscribirte al canal, darle like, darle like y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, cuidaros, chao. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, 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 que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero sí tienes que ver mis vídeos. Adiós. Bueno, no canto bien bien, pero bueno, que me gusta, que estoy alegre, que estoy feliz. Así que, pues eso. Besitos. Ay, qué lástima que no la pueda poner aquí para que os bailéis. Pero bueno, buscar Camilo, que sí. Nada que estoy mirando porque es que estoy viendo en la ventana ahora mismo que hay una mosca, que se me ha metido la mosca, la mosca, la mosca cojonera, porque me está fastidiando y ahora estoy pendiente de que tengo que abrir la ventana para que se vaya. Pero no lo quiero abrir porque entra mucho. A ver si se va a poner.